Nosotros lo que estamos pidiendo es un compromiso con España. Creo que los españoles se han pronunciado por segunda vez, por tanto se han manifestado en dos ocasiones, han manifestado cuál es su voluntad, han repartido las cartas y han atribuido responsabilidades a unos y a otros. A nosotros nos dieron la mayor responsabilidad porque nos dieron el mayor número de escaños y la tenemos que ejercer. Y por tanto estamos liderando ese proceso, lo está liderando el presidente Rajoy. A partir de ahí los demás también tienen una responsabilidad para que haya gobierno en España y para que ese gobierno pueda atender los intereses generales y lo que necesita nuestro país. Y por eso lo que se pide es ese compromiso, un compromiso con España. Hay un documento encima de la mesa que es una base para empezar a discutir qué es lo que vamos a hacer mañana y es evidente que todo el mundo tendrá que revisar sus posiciones porque en la situación actual no hay gobierno y por tanto iríamos a unas terceras elecciones. Y yo creo que todo eso, cuanto más rápido se haga, pues mucho mejor. Porque se puede destinar todo el mes de agosto a hacer una especie de ceremonia pública que yo creo que va erosionando la imagen de los responsables públicos y la imagen de los partidos políticos o lo podemos hacer con agilidad pensando en el interés común. ¡Gracias! ¡Gracias!